En la reciente edición de los premios Cinema Tropical, los reyes del pueblo que no existe significó para la mexicana Betsabe García el premio a mejor dirección en lenguaje documental. En esta producción conocemos a tres familias que viven en un pueblo parcialmente inundado localizado al noroeste de México. Pani y Paula se niegan a cerrar su tortillería y dedican su tiempo libre a rescatar al pueblo de las ruinas. Miró y sus padres sueñan con marcharse pero no pueden. Y Caimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen allí todo lo que necesitan. Los reyes del pueblo que no existe es la ópera prima de García y antes de este reconocimiento se llevó el premio del público en el Festival South by Southwest, el premio del jurado en Full Frame Documentary Festival, el Ojo de Oro a Mejor Documental en el Festival de Cine de Zurich, la beca Cuate Mok Mok Te Suma de Ambulante y otros muchos más en diferentes partes del mundo. Tuvimos la oportunidad de hablar con la realizadora. Bueno, felicitaciones, ¿qué significa para ti estar aquí hoy? Estoy muy emocionada. Este es mi segunda vez aquí en Nueva York y estar nominada por los premios de Cinema Tropical, que Cinema Tropical es como un pulmón para el cine latinoamericano aquí en Estados Unidos. Entonces, estoy muy, muy emocionada y muy contenta de haber sido nominada. Por favor, háblame de la historia de esta historia. Los reyes del pueblo que no existe trata sobre tres familias que se quedaron a vivir en un pueblo inundado en la Sierra de Sinaloa, en ese lugar que aparentemente ya quedó como destruido. Imagínate un pueblo que la mitad está inundado y en ese pueblo hay todavía electricidad y hay una tortillería que hace tortillas todos los días y la gente realmente está feliz de vivir en ese pueblo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué caso tiene vivir en un pueblo inundado? Y ellos se la pasaron como reconstruyéndola durante los cinco años que estuve ahí. Vi cómo la naturaleza se iba comiendo el pueblo y ellos seguían trabajando, ¿no? Seguían pintando, reforestando, cortando la maleza. ¿Tuvo que haber sido un trabajo muy duro en la parte de producción para ti o no? Sí, pues de hecho yo tenía 19 años cuando empecé con todo este proyecto a visitar el pueblo. Y es una zona muy peligrosa, es en el estado de Sinaloa, en México, que es como muy conflictivo, es de los grandes cárteles de drogas, ¿no? Entonces sí era peligroso, pero la verdad es que la gente nos adoptó muy rápido y pues sí también fue como una decisión entre Diego Tenor y el cinefotógrafo y yo que dijimos vamos a vivir en ese lugar y vamos a estar ahí observando. ¿La gran lección de aquí es que uno pertenece a la tierra? Pues que más que se trata de resistir, sí, y creo que enfrentar sobre todo la vida, ¿no? ¿De qué manera? Porque esas tres familias la enfrentaron de distintas maneras, ¿no? Unos están bien contentos, creen que se va a reconstruir, otro dice que no, no le va a pasar nada, pero pues su vecino está reconstruyéndolo. Entonces es como enfrentas tú, tu vida, los problemas y qué sentido tiene, ¿no? Como qué sentido tiene reconstruir un pueblo que está prácticamente inundado. Fantástico, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a usted. No sale nada. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.